El Foro de Seguridad está aquí en este momento porque nos pareció muy interesante apoyarlos por la propuesta que traen. Es el de capacitar a los controladores de la noche para que estén bajo el marco de la ley. E inclusive hay mucha gente que está, que por ahí un poco se van a asustar, pero a ver, bien lo dice Villalba, la ley está para ser cumplida. Y en esto implica cuidar a quienes van en la noche, que son mayormente los menores, nuestros hijos, nuestros nietos, que esto implicaría quizás para muchos papás y mamás tener más control sobre sus hijos. Así que a nosotros nos parece muy importante apoyarlos. Yo no voy a extender más, le voy a dar la palabra a Villalba que es quien va a dar la conferencia y les va a explicar de qué se trata. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, mi nombre es Néstor Villalba, pertenezco a la subcomisión de capacitación de subcapra, hace 11 años que integro el gremio. Y bueno, soy junto a un grupo de personas, el creador de este curso que habla a la 26370, adhiere a la provincia de Buenos Aires bajo la 13964 y su decreto reglamentario 1096. Donde en el mismo habla sobre el curso de control de admisión y permanencia, hoy los controladores tienen 3 categorías, que es controlador de admisión y permanencia, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Donde los controladores deberán ir a una universidad a estudiar en la última categoría. Las dos primeras salen por formación profesional que se denomina FP en lo que es la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El curso consta de 6 materias, entre ellas vemos lo que es seguridad, conceptos, derechos humanos, comunicación, observación, primeros auxilios en la gestión de los riesgos. Y una materia que se denomina PAF, que es Prevención de Agresiones Físicas. Es una de las materias, junto a la de prácticas profesionalizantes, muy cuestionadas. La de PAF porque dicen, ¿cómo ustedes les enseñan a pegar? No. Nosotros les enseñamos a prevenir. Prevenir es preparar y disponer con anticipación lo necesario para evitar un riesgo. Esa es la definición de prevención. Y nosotros debemos trabajar con la prevención. Y con respecto a las prácticas profesionalizantes, muchos dicen, pero yo llevo 30 años en la noche, ¿qué me podés enseñar vos? Hay mucho por aprender todavía en la vida. Yo cuando empecé con esto hace 25 años, no tenía los conocimientos que tengo hoy. En la parte de comunicación, soy especialista en comunicación no verbal, tengo un posgrado en comunicación y gestión de conflictos. Y es donde nosotros les enseñamos a mediar al controlador. Porque uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad es la comunicación. Hemos ido a la escuela, hemos aprendido un montón de cuestiones, pero no nos enseñaron a comunicar. Entonces, la idea nuestra es ir capacitando de a poco a todo el personal en todo el país. De hecho, tenemos más de 24.000 controladores solamente en la provincia de Buenos Aires. Así que, gracias al esfuerzo de nuestro secretario general, al secretario acá que tenemos, Juan, que viene trabajando con nosotros ya hace un tiempo. Y donde la verdad que estamos muy contentos en la localidad de Salto porque viene avanzando a pasos agigantados. Porque hay lugares que todavía nos cuesta llegar. Porque a la gente le cuesta lo que es el tema de capacitación. Música Gracias por ver el video.